Estamos de 3 a 5 años bailando, breakdance, tenemos un grupo, tercero de Europa, de Last Project y mira, aquí estamos, nos hemos presentado el casting a ver qué pasa. Soy Eri y vengo de Barcelona. Es un placer ver a gente que se dedica a tu estilo y que no solo conoce el baile o la moda, sino que sabe lo que hay detrás del break. La verdad es que todos los días hago esto, quedo con mi grupo, me pongo a entrenar y poco más, así se me olvidan los problemas que puedo tener y cosas así. Me encanta, me encanta. Bueno, encantado. Muchas gracias. ¿Has venido con alguien más de tu grupo? Sí, con dos. Aquí, 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 venir. En marcha es, ¿cómo que te va? Que se me ha ocurrido una idea. Me gustaría que le enseñase a la gente lo que es un triangular de break. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!